a la mano hablando a ver Adriana mira, queda agarrando Diga agarrando a ver como es eso A ver Así Oye que buena Que se ha caído Que se ha caído Oye Yo ya sujeto la cuerda Emilia sujeta un poco aquel caballo Vamos Ey quieto Yo sujeto ya la cuerda No, tú no que te quema Que te pega un tiro en esto Quieto, quieto Esto si tira nos lleva a los tres Quieto guapo Tiene mucha fuerza joder El caballo Quieto Quieto Mía, mía